Hola, buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de Ancestrina. Hoy vamos a hablarles acerca del rape y el acompañamiento, cómo nos puede acompañar en las microdosis de psilocibina, que ahorita están abriéndose mucho a nosotros. Ahorita hay mucha disponibilidad. Un poquito que consideramos una microdosis. Una microdosis va desde 0.1, como 100 miligramos, hasta 200 miligramos de una variedad de hongos de Niños Santos, que sea de media, media baja, tal vez a media alta, pero no alta. De ahí ya vienen las mini dosis. Igual el rape se va bien con todo el abanico de posibilidades, pero ahorita vamos a hablar acerca de las microdosis. Las microdosis son dosis de honguitos, llamamos microdosis de psilocibina, aunque no son de psilocibina pura, porque son honguitos que tienen otras cosas. Entonces, sería como 100 miligramos de honguitos, no de psilocibina, porque de psilocibina sería una tonelada. Esto lo hacemos, las microdosis de psilocibina de honguitos son grandes compañeros para procesos depresivos o ansiosos. Regulan la bioquímica de nuestro cuerpo, nos ayudan a regular la bioquímica de nuestro cuerpo, nos ayudan a atravesar procesos, tal vez, traumáticos que hayamos vivido, como a poderlos vivir, o también la falta de creatividad, que la falta de creatividad no es más que una pulsión más hacia el tánatos, cuando estamos en la pulsión hacia el héroes, pues hay mucha creatividad, la creatividad es vida. Entonces, cuando estamos más tirando hacia abajo, hacia el tánatos, entonces, como que no estamos en procesos creativos, o tal vez no hay ganas de salir, como que estamos quietos, quietos en el sentido de como apesadumbrados, con pesadez, o ya deprimidos o ansiosos, pues la psilocibina nos ayuda mucho y hay varias formas de tomarla, sea un día sí, dos días no, al día siguiente sí, o sea cinco días sí, tres días no. Pero hay varias formas de tomarlo, porque el cuerpo también genera cierta tolerancia a la medicina. Ahora, el rapé, que es lo que nos importa a nosotros. El rapé es una medicina que es un integrador de la conciencia, es una de las cosas más bellas que tiene el rapé, porque son todos los rapés en general, integran la conciencia, integran la psique, y nos ayudan en todos los procesos. Entonces, el rapé es una medicina que se va bien con todas las medicinas, no es incompatible, alguna medicina es compatible con todas. Normalmente vamos a ceremonia de ayahuasca y nos soplan rapé, vamos a ceremonia de hongos, nos soplan rapé, vamos a ceremonia de cambo, nos soplan rapé, vamos a ceremonia de changa, nos soplan rapé. Eso es como por acá, igual por ejemplo en México también, vamos a ceremonia de peyote y normalmente de rapé, aunque los huicholes no, los wixárikas normalmente no usan, pero bueno, se consigue. Es como hay disponibilidad ahí de la medicina, porque nos ayuda a integrar los procesos, nos ayuda a entender lo que vemos, lo que vivimos. Entonces el rapé se va muy bien con las microdosis, nos acompañan, potencian su efecto, más no su efecto psicodélico en el sentido de que, ay, me hice una microdosis y se dice rapé, entonces ahora sí me voy a viajar. No, es más en el sentido de que si estoy haciendo microdosis para trabajar la depresión, seguramente si lo acompañas con rapé te va a ayudar más con la depresión, así mismo con la ansiedad, así mismo con lo que sea que te haya llevado a tomar microdosis. El rapé te va a acompañar y te va a potenciar, te va a ayudar a que lo que te lleva a buscar esta medicina, lo puedas integrar más rápido, te puedas dar cuenta, te puedas dar cuenta, entonces siéntanse en completa tranquilidad, porque esto ahorita me lo están preguntando muchísimo, ¿será que hace daño o no? No, el rapé no les hace daño con ninguna otra medicina, con ninguna, con ninguna, y ya en procesos más macro el rapé también es un compañero, pero ya no se acompaña desde otros lugares, el rapé tiene ciertos más allá, esto es como un, hay un poquito que voy a decir, más allá de que el rapé, por ejemplo, potencie una macro dosis de hongos o de peyote, o de alguna otra medicina, lo que hace es que la otra medicina potencia el efecto del rapé, entonces sentimos mucho más el rapé, eso es lo que sucede cuando hacemos rapé en medio de otra medicina, no es que sintamos la otra medicina más, sino que sentimos el rapé más, pero esto seguramente lo dejamos para otro video, muchas gracias.